hola la lección 54 de curso completo de dibujo artístico estamos tratando la anatomía artística en este vídeo lección estaríamos tratando las extremidades superiores la segunda parte preste atención por favor y también suscríbase y denme like comenzamos hablando de la estructura óxica de la mano estamos haciendo un dibujo con carboncillo tiza y sanguina y estamos utilizando un lápiz de sanguina geoconda muy bueno hay un vídeo que tiene como ocho meses en el canal que trata sobre el dibujo la sanguina donde explicamos esto queremos mencionar los huesos de la mano serían los siguientes los carpos aquí los metacarpios aquí y los falanges decirles que los carpos no se mueven los metacarpios se mueven algo los metacarpios y los falanges hacen una unión que es la unión aquí metacarpios los metacarpios serían estos que están aquí que se ven se notan en la superficie cuando miramos la mano hacia atrás y las manos huesudas se notan más la unión de los metacarpios y los falanges se hace de manera que el dedo comienza un poco más adelante de esa unión tiene por eso usted puede hacer este movimiento y entonces las falanges son tres en cada dedo tres en cada dedo que son las falanges tienen las articulaciones que se mueven los dedos pero en el caso del pulgar nada más tiene dos falanges verdad estas dos falanges de aquí este es metacarpio muy importante que tengamos presente como esa estructura ósea se refleja en el exterior ya que la mano igual que el rostro tiene la masa muscular más delgada que en otras partes del cuerpo recuerde la mano es muy difícil de dibujar pero si somos observadores y practicamos logramos hacer buenos dibujos de la mano por eso la estructura ósea es muy importante luego cuando hablaremos de la masa muscular entonces volveremos a tocar el aspecto de las manos un aspecto importante a tener en cuenta al dibujar nuestros modelos aquí está el fémur aquí está el fémur el pulgar hacia adentro pegado al cuerpo la mano extendida a la orilla del cuerpo el pulgar hacia adentro la línea de plomada es exacta en el centro del brazo pasando por el hueso normalmente por el húmero y por los dos huesos cubito y radio en este caso este que está aquí es el cubito y este que está aquí viene a hacer el radio este el radio y este el cubito ahora si la mano la sacamos la viramos la viramos con el pulgar hacia afuera pulgar hacia afuera aquí está el fémur verdad que está la pierna si miramos el pulgar hacia afuera entonces se va a la línea de plomo los dos huesos el cubito y el radio hacen otro movimiento aquí en este hacia adentro están torcidos uno sobre el otro pero al ir hacia afuera hace el otro movimiento de rotación el radio es este y este es el el cubito note usted la línea de plomo mire por donde pasa la mano se gira hacia afuera eso nos va a ayudar a tener presente esto que es normal nos va a ayudar a nosotros a tener un concepto para poder dibujar en los modelos ya sea de memoria observándolo de una manera natural o una manera más real en la forma del cubito y el radio este es el cubito y este es el radio con la mano a la palma la mano hacia adentro los dedos hacia la cara este pues aquí la perturbación sería un poco más definida de este hueso que está aquí que ese hueso es del cubito y si la mano está así así verdad la volcamos hacia hacia afuera la cara está aquí pues entonces esta perturbación aquí sería menor y sería un poquito más debía ser un poquito más abultado este lado porque cambia el cubito de posición y se estuerce sobre el radio es muy importante eso practique mirando sus brazos o de un ser querido y practique tu dibujo por favor eso lo va a ayudar mucho si sabemos la composición ósea y aquí cuando la mano se pone con la palma para arriba pues el cubito va por encima del radio y entonces hay un surco aquí los músculos de afuera también es importante notarse con la mano para arriba o para abajo cómo va a ser el codo la forma del codo el cubito y el radio pegado al húmero cómo es esa forma del codo que hace una hondonada aquí se levanta otra hondonada y se levanta y vuelve a entrar verdad es muy importante eso vamos a analizarlo la forma del codo con otros dibujos bueno estos dibujos que aparecen aquí para su propio beneficios cópialos note usted un brazo extendido hacia arriba como serían los huesos cómo estarían dispuestos el cubito y el cubito y el radio y el húmero y cómo hace entonces la forma en la parte de afuera del codo muy importante que analizar que la posición del cubito y el radio con el húmero hacen esta forma aquí en el codo verdad y esas depresiones mire usted se alza aquí se hace una depresión se vuelve a azar aquí hace una depresión aquí es muy importante que tengamos presente esto note usted en estos dibujos de aquí sea un poco más claro por ejemplo este está de espalda usted está mirando a alguien que está de espalda con el brazo encogido hacia arriba y vemos el codo y entonces vemos el húmero que baja aquí y la unión del húmero con el cubito y el radio y hace esta depresión aquí esta depresión aquí pero alza aquí alza aquí y aquí por supuesto es el codo como tal tengamos presente ese movimiento pero ahora si extendemos el brazo como sería ¿verdad? gracias a la forma de los tres huesos note usted en diferentes posiciones como hace el codo mire usted aquí el codo como el codo se realiza su forma mire usted tratemos de copiar esto hágalo cópilo y aprenda a familiarizarse con el aspecto exterior gracias al movimiento de esto la unión de estos huesos o sea del cúbito el radio con el húmero formando ahí esa articulación que es el codo como es que está muy bien aspecto óxido de las extremidades inferiores es el próximo video por favor suscríbase denme like este es un curso completo de dibujos artísticos pensando en usted que ama las artes plásticas el dibujo la pintura la escultura recuerde coopere conmigo denme like suscríbase